Go, 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 747 Y a nivel difícil, difícil, difícil La voz a verla enemies chica Y ahora chica chica D chica 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 ¡Gracias! 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 Si, casi sin enterarme me lo he pasado Me pensaba que había que destruir Todas las piedras Pero no Toma ya, toma ya, toma ya Toma ya, toma ya, toma ya Pues no era tan difícil, vale, hasta otra